¡Qué onda, Banturri! Bienvenidos a la página de Lalito Manzanito Comediante y yo soy Lalo Manzano. Nos vamos a ir con un chiste para todos ustedes. Gracias a los nuevos suscriptores, les agradezco mucho que estén por acá. Dicen que era un cazador que se va al África, ¿no? Y ¡oh, ah, oh, oh! Se interna en el África el cazador feliz con su escopeta, sus provisiones, él súper preparado para la cacería de León de la Melena Negra. En eso estaba echándole crema al taco cuando de repente se da cuenta, pierde la brújula, se extravía en plena África y dice ¡No manches, carnal! ¿Y ahora qué voy a hacer, brother? Voltea para la izquierda, voltea para la derecha y allá a lo lejos. Ve un oasis, dice, brother, papá, mi amor, de aquí soy, con esto la salvo, no tengo ni cómo quejarme. Gracias, universo, Diosito, siempre estás conmigo. Se dirige al oasis y dice, hermano, allá hay animalitos, allá hay agüita, seguramente algo voy a encontrar. Y efectivamente encuentro un río hermoso con agua fresca, deliciosa. Con ese calor, es más, con estos calores que están haciendo hoy en día, con ese oasis tenemos, ¿no? Pues agarras en pina y va a tomar agüita fresca de manantial que salía del... En eso está cuando uno de los lugareños lo ve, corre a su tribu y llegan los lugareños a cagar, el líder, ya sabes... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Cazador, tú estar tomando agua sagrada de río sagrado, de manantial sagrado, tú tener que pagar con vida o con un palumpa. Y el cazador se queda, chileón. No, pues este... No hay más, este... O vida o un palumpa. Mira, no sé lo que sea un palumpa, brother, pero pues... Ah, con un palumpa, pues de eso ha muerto. Mejor, papacito, vámonos, jálale. Carnal va saliendo un palumpa, un palumpa, era un vato de dos metros, color llanta con chapopote recién puesta, fresquecita, brilloso, musculoso, un cuerpower que te mueres, hermano. Y obviamente tenía un aparato reproductor, carnal, que te... No, 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 hasta hipo te da, carnal, nada más de verlo parecía el equinoxio, así la víbora bajando por la pirámide, caspe cacheteaba en el suelo la víbora. No, 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 hermano. Una cosa y más gruesa que un brazo de santo de pueblo de festividad mayor, carnal. No, 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 no. Imagínate, por favor, ¿no? Obviamente el cazador lo ve y le dice, ah, caray, y este, y este. Ah, pues él ser lumpa, lumpa. Ah, caray, ok. Y pues una hora tú tener que pagar con el placer. Hermano, lumpa, 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 agarra, lo empina, le deja caer el salivazo y pa' dentro de ocho días nos volvemos a ver. Una hora, una hora de puro tallarín, hermano. No, pobre hombre, terminó el cazador así exhausto, carnalito. Obviamente con el fufurufu como boca de pescado así palpitante, parecía teléfono ocupado. Tú, tú, tú. Hermano, ve un cactus y dice, no, de aquí soy, con permisito voy a reposarla, ¿no? Y se acurruca ahí en el cactus y llegan los lugareños y, ¡eh! Cazador, tú estar tomando sombra sagrada de cactus sagrado, tú tener que pagar con vida o dos horas con lumpa-lumpa. Y si no me vengas con eso, ¿cómo que dos horas con lumpa-lumpa? Dos horas, no. Una rebajita, aquí no conocer rebajas. Tú pagar con creces y si tú reclamar subir tiempo. No, 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 dos horas con lumpa. Dos, 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 dos horas con lumpa. Sin ningún problema, hermano, agarra un palumpa y le empieza a rebanar el filete, carnal. No, carnal, carnal. El pobre cazador no sabía si se iba o lo contrario. Obviamente, lumpa-lumpa. Y todos aplaudiéndole y viéndolo así como si fuera su deidad, ¿no? De lumpa-lumpa, como friccionaba su cuerpo y chocaba carritos con el cazador. Le estaba fracturando hasta la columna. Hasta la columna le enderezó, carnal, lumpa-lumpa, ¿no? Dos horas así, ¿no? El cazador ya nos veía la salida, carnal. Termina y cae así de jeta, ¿no? Y cuando reacciona dice, no puede ser, no puede ser. Yo nada más venía a cazar el león de la melena negra, carajo. Todo molesto, vio una piedra y dice, es que todo en este oasis es sagrado, carajo. Me lleva la chintola y pum, le pega la piedra. Y llegan los lugareños. Tú, patear piedra sagrada, sabiduría sagrada. Tú, tener que pagar con tres horas un palumpa o muerte. Y dice, no, ya, 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 ya. Un palumpa que se vaya a chifrar a su flauta. A mí, mátenme ya. Muero, quiero morir, quiero morir. Elijo morir, elijo morir, dice el cazador. Te agarra al jefe de la trupe y dice, ok, un palumpa, darle hasta la muerte. Ahí quedó el chiste del cazador que fue a cazar el león de la melena negra. Familia hermosa, si les gustó este chiste, compartanlo, aunque no les haya gustado. Compartan este chiste para que más personas tengan la posibilidad de dibujarnos sobre su rostro. Y obviamente, el algoritmo de Facebook vea que se está moviendo el contenido hacia afuera y nos beneficie con su alcance. Los amo con todo mi corazón, gracias a todos los que mandan estrellas. Muchas, muchas gracias. Oye, y si tú tienes algún chiste que quieras que cuente de tu colección, mándalo por mensaje directo como este chiste que nos mandó el buen amigo Richard Vivar. Richard Vivar, gracias por tu chiste. Mi nombre es Lalo Manzano y nos vemos en el próximo video. Los amo con todo mi corazón. Chao.